Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tu bicho cambió el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo, no intentes ser firme Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo te presto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro, no por nadie me amoro Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura, tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, no se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura A ella casi nadie la conoce, pero entre rumores se comenta Que a ningún hombre le entrega su corazón, porque en la amor a ese ella no intenta Y si la viste en la escuela con faldita corta en la uña y en la crema Vive la vida segura, no quiere atadura, se queda soltera Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, no tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, no tuvo que dejar Y si la viste en la escuela, hay bien guía de crema Ahora está más dura que un dolor de muela Llega la disco y todo el mundo la vela Ropita nueva siempre modela Zapatos, lujutín, cartera, Louis Vuitton Ella mata cuando aprieta el botón No vive en ningún bloque, pero es la sensación Tiene el cuerpo que todas quieren sin hacer la inversión Tiene una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Porque una amiga tiene cura conocida Y callarte y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida A lo que a ella no le conviene Le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán O sea, vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan Buenas y malas yin yang Anda sola y sin plan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Todo eso que ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tener encima de mí? Dos, 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 dos Tú a mi mamá no se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? Dos, 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 tres, dos, 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 dos Pero yo te amo y ser mala pero uva, siempre puertas par problemas arms con bases ex Balance cuando te dejas conmover Trab outfit hay� La cintura de la forma en que me ha hablado y de aventura Me encantaría ponerte en toda la figura Concer relaciones, no quiero más presiones Forma que me critique, me tiene sin conectar Y me pose mamá, ni lo sabe Colón, me pegué en Miami Y el chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero, corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero, corazones rotos Hacer el amor con otro Si el traje se me sube, se me roto Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron cerita y se va roto Prende, traje y te pego de la tierra Siempre que sale, nunca se guarda No tiene panty, bajo la falda Es una friki, no da la calma Yo le pego y se lo rozo por la espalda Y se le ve, se le ve Y no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve Y no tiene panty, se le ve Bienvenida al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, me la hace salvaste Ok Bienvenida al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, me la hace salvaste Wow Bienvenida al party Mucho bella, yo para el privaste Wow Y yo repartiendo billos de gratis Mami, ponte brutal Y rápido me pongo party Siempre siento un criminal Y no soy nato Wow Yeah Ella busca un tipo como Yao Que le mete el organajón Que le llega la calgante Y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Te voy a hacer labrante en la nariz Bienvenida al party, lo ve refulete Que yo te mando a buscar donde estés Dile a tu novio que no inventes con este Que se mueve como que conteste Y nos vamos a todas Tú ves infantil, no te agarras anti Estamos más sueltos que yo, Beli, Randy Esa vale un millón y tantí Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste y me la te salvaste Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste y me la te salvaste Ay, 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 ay A la bajo, dale, a la bajo, dale Esto es pa' las motoristas Que se van en la cuadrilla Más de Carolina, hasta en la puntilla Mucha guapería con babilla Esto es Puerto Rapuñeta, desde las Antillas Los maleantes que vuelven los cañones Pues hoy se baila con cojones Uy Rome, cocinando reggaeton Con aceite de freira, capurrias en piñones Hasta abajo sucio con toda la pandilla Sudando agüita de alcantarilla Esa narga dándome rosquilla Es más peligrosa que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos A la Villa Margarita en Trujillo Con un filio, con un cinquillo, cristal light Un galón de agua y ron, limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mi nadie me escribe las barras Clase de gratis sin pizarra Directamente el barrio, música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te risa Carajo los charts, la verdadera copa Es tener a tu aladico, chichando con ropa Aquí no hay fórmula, esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo presto el beat, nivel satánico La cuenta es de 7 con ataque de pánico En esta pendeja, tirando lírica Soy el cabrón papá, de tu fucking papá Lo tuyo es la guagua, lo mismo es ratata Tú eres una cebra y yo soy White Lion Vengo, 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 vengo Estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el país contra mi nena Llegamos justo para la hora de la cena Tengo pesado, corriendo por la pena Vamos a partir la cena Todas están ready para mover el culo Tienen de 5 los riches odiando Después sospeca, no me queda ninguno Tú cojones, boli, lo que no Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba, las que fuman pa' que prendan Real, que se quede lo falso En la puerta Esta noche pa' zafarnos Bien peso Esta noche métele Mucha y por fin súbele Cócate mirándote Ya te dejas muy bella Deshácate La noche es de día paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no, no te esperas Todo se cubre cuando pereas Dale esta bajo de vez sin cana Voy a romper el país contra mi nena Llegamos justo para la hora de la cena Tengo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la cena Dile que no te has decidido Que no sabes lo de tener marido Dile que nos vemos seguido Que tú me escribes aunque no me has seguido Y cuando están a solas Él te trata mal, no te valora Llega a la casa, sabe la hora Dile que bailando te conoce Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Dile que bailando te conoce Cuéntale Tú siempre encima de mi Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce Ahora quieres hacerte la víctima Y que mantiene ese papel Olvidando lo que hiciste Ahora pretende Ahora pretende sufrirte ante mí ¿Cuál de tus guerras me hablas? A ti no te creo nada A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no perdiendo que lo hagas por mí Dime que sepa juzgarte Cabrón se nace, no se hace baby Es imposible cambiarte Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarte Si ha sido así desde que te conocí Bájale a tu gritarera Mira que no me como otra quiera Estoy en ese flow de zafajera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta en la tercera Si lo piensas bien No son tantas fuertes en la guerra En mulles de corazones Sí, yo quiero contigo Aunque tenga un par de opciones Te estoy vaciéndolo, baby Tú vuelves a llorar No hay que parer a flores Sigue las intrusiones Y baby, si yo te llamo Es que te quiero ver Si estamos solo, sabes Ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se queda entre nosotros Pa' cuando quieras volver Y es que yo te vi sin ropa Y ave maría Hasta sin hambre Y a ti te comería Que yo solo compro copas de sangría Si mi meta hablara Me censuraría No hay perdona me dio No sé que nos dio Y si es por mía Que se joda Sé que nos vio Tienes par de amiguitos Y ninguno la dio Nos vemos siempre Que pide un mensaje de hoy Como tú no la hay Bendiciona tu man Si tú fueras de aquí La TV de The Day Y tú eres un problema Como dice el igual Oveje si tú sé Como si yo fuera el fray Ya perdí la cuenta De las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Dejándote entrar de nuevo Ha pasado el tiempo Y me he dicho en chaque Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas Pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte Pero me mantengo Pensándote Hace tiempo vengo Cuando en otra boca Lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado Todo el hogar Vivir tranquilo Si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunto tú más que lo tuyo Me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tira Que no haya pegado No fui el primero Ni último que le ha tocado Me queda claro ya Eres una mala costumbre Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas Pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Para ti nunca tengo No 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 Ella sabe más de lo que cree Y del 1 al 10 yo le doy 100 Varias veces ha mentido Pero solo trata de hacerla bien Esta no es su primera vez Y del 1 al 10 yo le doy 100 Y del 1 al 10 yo le doy 100 Ese pantalón te queda bien Me encanta verte de Chanel pero sin rapa también Todas las prendas Cartier No mientas baby a nadie fiel Yo te voy a dar lo que tú me pides Si me preguntas la hora mírala en el Richard Miller Vamos por el pottero pa' que mire Que cambie tengo 400 baby pa' que tú lo tires Mente Te crees nena buena pero eres mala No sé la que no pero te estás consciente Cuando quieres de mí tú solo me llamas Llegamos a mi cama Te digo mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Me sorprendió la locura No la agarre conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock Me ganó el alcohol Después de par de tragos me enloque y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella Yo con más seguí y llegaba más botella Que culpa tengo yo que ella también sea bella Me mareó el humo de la hoja y la champa en aquella Y es que me pasé Y es que me pasé Y es que me pasé Y me pasé de copas Y me fui a dormir contigo Y me dejéte con otra Hace más fin Porque era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Jake Alice Tú que yo no Jake Alice Isas Isas Es otro palo para la historia ¡Gracias!